Te dejaré, te dejaré, te dejaré, aunque me duela, aunque el amor nunca fue cierto Te dejaré partir aunque me duela el corazón Te dejaré partir porque sé que tú tienes la razón Te dejaré partir porque lo nuestro nunca fue ni tuvo un complemento El amor nunca fue cierto Te dejaré partir aunque me duela, aunque sufra por dentro Es mejor que quede en los recuerdos Y dejaré que te vayas aunque duela, aunque sufra por dentro Es mejor Es mejor dejar de partir Todo lo que hice yo fue sufrir Todo lo que hice yo fue morir Con cada mentira que echabas hacia mí Y no te deseo el mal No te deseo encanto No te deseo nada pero no vengas a mí después con llano Es difícil haber sorreído, haber sostenido amor fingido Es difícil como todos los romances, si no hay amor no existe un balance Vete ya Vete ya, no mires atrás Así como te quise nadie te querrá Así como también nadie te amará Cerremos las puertas Cerremos las puertas, dejemos todo atrás Te dejaré partir aunque me duela, aunque sufra por dentro Es mejor Es mejor que quede en los recuerdos Te dejaré partir aunque me duela, aunque sufra por dentro Te dejaré partir aunque me duela el corazón Te dejaré partir porque sé que tú tienes la razón Te dejaré partir aunque me duela, aunque sufra por dentro Te dejaré partir aunque me duela, aunque sufra por dentro Es mejor que quede en los recuerdos Dejarte partir, dejaré partir Dejarte partir aunque me duela, dejarte partir Aunque yo llore, dejarte partir Dejarte partir, dejarte partir Yeah, esta canción es para todas las personas Que en realidad creen en el amor De parte del Ejemplici Ando con el que cocina la música En el Low Record Nosotros no paramos Música con sentimiento y de verdad La Ejemplici Hello Mike Esto es de corazón, de verdad Viendo el sueño Haciendo buena música 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 Música